¿Qué tal amigas y amigos? Buenas y estupendas noches para todas y todos ustedes, hombre. Esta es una emisión más del programa número uno en redes sociales. Sobré la mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Entonces, un gusto, un placer, pero sobre todo un honor en esta ocasión, como siempre, contar con la presencia grata de mi hija Maribel Camarillo Reyes y desde luego la siempre dinámica y crítica persona del decapitador de regidores, regidoras, diputadas y diputados. Luis Raúl Aguilera de Benja Movis, su servilleta y amigo Francisco Camarillo López, como siempre, deseándoles lo mejor de lo mejor para todas y todos ustedes. ¡Amigas, amigos! Y pues les prometemos un rato con mucha información, un rato con muchas sorpresas que tenemos para todas y todos ustedes. Y pues, sin más preámbulos, ¡comenzamos! ¿Cómo estás, Luis Raúl? ¿Cómo sigue su señora madre? Ya, bien. Ya se le controló el azúcar. ¡Qué bueno! Recordamos que la pasada emisión, el martes, pues, Luis Raúl no pudo estar físicamente presente por la cuestión de la salud de su señora padre, bendito Dios. Pues, un saludo a la señora y, pues, Dios con ella. Y desde luego también a su señor padre, que es un tipazo el señor, ¿eh? Quien no conoce al papá de Luis Raúl. ¡No, hombre! No conoces lo que es cajeta, ¿eh? Un tipazo. Un saludo por ahí también para él. Pues, Luis Raúl, ¡qué tormento la noche, eh! Casi, casi cuatro, cuatro, pegadito a cuatro horas, interrumpidas de una buena tormenta aquí en Perga. Maribel, por ayer estuvo en las calles, dándoles cuenta a ustedes, a través de un nivel antiguo, pues, las condiciones en que estaban las calles de Péngamo, que parecía, parecía Péngamo, Venecia, nomás faltaban las lanchas, pero andaba una que otra, las góndolas, andaba una que otra góndola, una que otra lancha, de esos carrazos verdotes, que hijo de rey, pero lo que nos llamó, pues, aún poderosamente la atención, Maribel, ver tanta y 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 tanta basura en las calles de Péngamo, que era arrastrada por la corriente de agua. Nos preocupa, amigas, amigos, nos preocupa y ocupa ese tema del servicio de colección, de basura, aquí, en el municipio de Péngamo. Tradicional y legalmente, el tema de la recolección de basura, le corresponde a la dirección de servicios básicos municipales. Siempre lo hemos dicho, yo en lo particular siempre lo he afirmado, cuando algún presidente municipal tiene letrado, joder, a alguno de sus funcionarios, lo manda a servicios básicos. ¿Por qué? Porque estar en servicios básicos es sacarse de la rifa del pígene, una dirección muy compleja, muy problemática, muy pesada, y especialmente en el área de basura. Si a ellos sumamos el hecho de que hay muy poquito presupuesto para esa dirección, pues sin centavos, ¿qué van a hacer? Sin dinero para moverse, pues es poco lo que se puede lograr, y desde luego, poco lo que se puede exigir. Y si a eso le sumamos, por evento, los camiones de basura que ya andan en las últimas, Antier estaba viendo ahí, por la llorita de Marquín, para la B, inclusive por ahí subir la foto, pasa uno de estos vehículos, ¡No hombre, Luis Raúl Maribel! El ferrocarril, el ferrocarril, como decía María Ingenier, el ferrocarril, le queda flojo de tanto humo que abrita a él. Me refiero a cuando el ferrocarril se manejaba por ahí con carbón y todo eso. Hoy pues ya son eléctricos, no sé qué tanto y más. Aunque los que llegan allí a la estación, pues todavía caminan también un hito de eso. Pero Luis, usted subió un video con Maribel, que hoy subieron un video, ¿qué sale en el video? Porque yo no lo vi. Calmantes, montes, aguacates, cientos, calmantes, montes, aguacates. Bien, desde hace cosa de casi principios de semana, por ahí como de conmigo el lunes para acá, se empezó a notar un incremento en los montones de basura por todo el pueblito y en las comunidades rurales. ¿Qué sucedía? Que no se estaba recogiendo la basura. Se recoge a medias. Un pueblito de aquí, otro pueblito de acá. Pues nos pusimos a checar, nos pusimos a investigar qué estaba pasando. Desafortunadamente, Luis Raúl, aquí está Maribel, no me dejará mentir, encontramos una cerrazón entre la gente de presidencia. Nadie, absolutamente nadie quiso hablar la cara, nadie nos dijo, nadie sabía, como decía el longe mojo, el longe rojo, nadie supo, nadie sabe y nadie sabe. Nadie, todos callados, todos muy elméticos. Investigamos con la ciudadanía y pues se lo dían de que, pues ahí estaba la basura y que tomaban la recogía y que qué pasaba. Tuvo que ser nuestro mismo y propio auditorio, quien nos estuvo contactando, por favor, vía pedofónica, vía mensajitos, y nos dicen, oigan Maribel, oigan camarillo, venga, échense una vueltecita, acá por el rumbo del C7, porque acá están tirando la basura en un agujero, está por acá, me pongo a hacer memoria, y bueno, allí el único agujero que hay, pues es el de aquel banco de material de Sondre, que un tiempo fue propiedad de mi buen amigo Chávez Herrera, y bueno, que fue en un tiempo también director de obras públicas municipales, a quien vengan, y ese es el único, pues ahora sí, banco de material que tenía un hoyo impresionante, y que pues por lo mismo se explotó al máximo, y pues ya está en desuso, si acaso será ahí, le dije a Maribel, vamos Maribel a checar, pues ahí vamos Luis Raúl, Raúl, los Iberroces, ya este, entramos por ahí, por lo que es el acceso a la comunidad del Pochote de Morales, que es donde se localiza ese hallazgo, y pues efectivamente, Luis Raúl, tenemos un nuevo basurero municipal, nuevo basurero municipal, inclusive, nos tomamos, pues ahora sí, el atendimiento, la osadía, de introducirnos por donde, supuestamente, pues deberían de bajar los camiones, hay una cadena de unos votos ahí, que es un tipo de, el paso de, pues de personas, de vehículos, a ver, permítanos un segundito, vamos a hacer un... cambio de toma, cambio de toma, una disculpita, hola, llegó tarde el camarógrafo, una vez cada cuando, una vez cada cuando, ojalá se haya menos, ya, continuamos, y este, los bajanos no quisimos hacer la toma desde arriba, porque está peligrosísimo, son muchos metros hacia abajo, una caída ahí, pues es mortal, y más ahorita que está, pamboso, con lodo, fácil se les va a la... pues por seguridad de nuestra integridad, decidimos meterlos, estábamos grabando, cuando una pérmina desde arriba nos grita, que estábamos dentro de una propiedad, pero lo consideramos así, lo retiramos, regresamos al sitio donde iniciamos la grabación, y en eso pasa uno de los camiones del servicio de limpia, nos fuimos rabos y veloces atrás de él, pudimos comprobar que descargaron su carga, muchísima basura, a mitad del camino, como que con posterioridad, había de ir algún trascabo, porque había huellas allí, y el trascabo ya se encarga de agitar la basura, a ese orgánico, que pertenece a un banco de materiales de su uso. Pero, desglosando, lo que nos tocó a nuestro vivir, es que, el doctor Juan José hizo el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo relleno sanitario, antes de abordarlo para allá, pues si, nos fuimos, nos fuimos también, lo que nos está diciendo, ahí está, ahí está, donde, donde quedó el, a ver, ¿cuál es un pa' qué? Miren, Douglas, por favor, ayúdanos. Ya. Justo ahí es el momento, en donde, el camión recolector, descarga, todos los desechos, y, curiosamente, lo hacen, a un costado, de la vía pública, ustedes aprecian, ahí se ve que, en la vía pública. En el camino. En el camino, que va hacia el Pochote. Y el otro, va hacia el Pochote, de la vía pública. Exactamente. Es una intersección. Ahí, ahí está el link. Y aquí adentro, es cuando vamos bajando, al banco de baño. Ahí me voy, casi cayendo, perdón, grabé, si querés, y bueno, ahí ven ustedes. De hecho, ahí va, es cuando lo desinueve al camión, que va a tirar la basura. ¿Cómo ven? Bien. De ahí, al ver, pues, toda esta situación, nos trasladamos, hasta lo que es, el relleno sanitario, que ahorita decía, Luis Raúl, fue inaugurado, durante la gestión, del doctor, Juan José García Rodríguez. Si no mal recuerdo, en aquella ocasión, se hablaba, de que ese relleno sanitario, tenía capacidad, vivida, mínimo, 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 para 20 años. Bien, cuando llegamos, se nos impidió, el acceso. No pudimos, sin presar. Inclusive, pudimos observar, que afuera, del relleno sanitario, también había, muchísima basura, que fue depositada, ahí, a la entrada, del relleno sanitario. Que nos comentaran, que nos dijeran, pues menos. Nos percatamos, de que en el interior, había varios funcionarios, públicos. Inclusive, con carácter, de dirección, con carácter, de altos manos. Por no tener, un comportamiento, con ellos, decidimos, mejor, ya, no seguir investigando. Hoy, ya tenemos, un resultado, de esas investigaciones. Pero, dejemos que Luis Raúl, pues, suelte algo, de su rojo, pecho. Luis Raúl? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahorita vamos a soltar, con unas bien buenas, este, aquí nada, voy a explicar, Eli, si el, si, para que la gente, vaya entrando en un tema, si el doctor Juan José, eh, inauguró el otro relleno, y tenía una expectativa, de vida alta, porque ella se llenó, y ahora están tirando la basura, en otro espacio. ¿Ya le? Ya le. Mucha gente, argumenta, que eso se debe, a que, el municipio, de Abasoro, Guanajuato, está tirando aquí, su basura. Pues, son ingenuos, se lo cree, hombre, les voy a contar, en el municipio, de Guanímaro, Guanajuato, está, lo que ellos tienen, lo que se conocía, como el relleno sanitario, regional, ¿por qué regional? Porque ahí recibían la basura, de, Pueblo Nuevo, y de Abasoro, y pues, desde luego, la de Abasoro, y duraron muchos años, y es un espacio, mucho, 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 más chiquito, que nuestro relleno sanitario, de allá del Padre, de la Baja. No creo, ni nada, ni me chupo el dedo, para pensar, creer, que, el relleno sanitario, de Péjano, se haya llenado, por la cuestión, de que Abasoro, viene a tirar su basura. No lo creo. Pero, hay gente que si dice, que se ha visto Camilo, y de Abasoro, tirando la basura. No, si, diablo, todos los días, vienen a tirar la basura. Y esto es, desde hace como un año, para acá. En un año, no se alcanza el llenado, ya, pero, también la otra, la situación, la única, es que, ¿cómo pueden venir, de la basura acá? O sea, legalmente, ¿qué tiene que haber, debe de haber un compromiso, entre los dos municipios, no? Tiene, abrir un basurero, un relleno sanitario, no es cosa sencilla. Tienen que intervenir, las autoridades, del gobierno del estado, de Guanajuato. En este caso, la Secretaría de Ecología, y del Medio Ambiente, hace unos estudios, permanentes, permitir, permitir la apertura, del nuevo relleno, que es el problema, que tanto Pueblo Nuevo, como, como Basolo, han estado teniendo, desde hace un año, que no han logrado, obtener ese permiso. ¿Qué es lo que se hace entonces? Lo que se hace con Guanajuato, se recorre al municipio vecino, oye, dame quebrada, pues, donde voy a tirar mi basura, dame quebrada, este, fíjame una cantidad de, de cuota, de renta, no sé, y este, déjame mirar mi basura. Eso era lo que se hacía en Ecuador, en Madrid, Bueno Nuevo, le daba cada mes, su dinerito, a los de municipio de Marimar, para poder repositar su basura, a Basolo, la misma situación. Ahora que Basolo está tirando aquí, pues, yo pienso que es la misma situación. Yo creo que aquí, el municipio de Péngamo, sea tan generoso, para decir, que sí, hombre, no hay problema, te traigo. No, no dan pasos. Ese es el chisme, que se rumora, y se especula, que, que supuestamente, porque compañeros también han mencionado, un poco sobre el tema, y han mencionado, que, que se hizo un convenio, como de tres millones de pesos, y que, ¿de cuánto? Más, más menos, tres millones de pesos, siendo más o menos aproximado, como, once mil pesos diarios, por venir a tirar a la basura aquí, pero, de ser cierto esto, tiene que estar en, en los registros de, de ingresos y ingresos, de, tanto de Basolo, como de Péngamo, ¿no? Si está ocurriendo. Pues sí, de Basolo, forzosamente, para poder liberar, de esa cantidad de dinero, tiene que justificarlo. No es nada más, de decir, ahí vale, y no tiene que justificar el gasto, y Péngamo, tiene que también receptarlo, pues a través del, del contrato, del convenio, de los recibos, por esto, entonces, eh, toda la cuestión de entradas y salidas de dinero, en una administración, debe de estar respaldada, y acreditada. Entonces, si a Basolo están tirando su basura aquí, pues, forzosamente, debe de haber, un convenio por escrito, y aquí en el convenio, se debe de especificar, por cuánto tiempo, y cuánta va a ser la población, cosa que, pues, jamás se le ha informado a la ciudadanía, por parte del, del gobierno municipal, que el mismo, después del año 2004, cuando debería, de, porque es un ingreso, pues, tienen que estar en el estado de resultados, de, 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 de la información pública, que tienen que, que presentar, que se hicieron a esos 3 millones, y es cierto que se recibieron, por parte del, del municipio de Basolo, pero, lo que a mí me ocupa más, es que, se especula también, que, el contrato, finaliza exactamente, el día que, o sea, también entra. Pues, ¿pa' qué nos apuramos, entonces? Bien, terminando, o sea, si bien el contrato, tenga la seguridad, que de inmediato, ya va a estar enfocando. Ahorita, el, el alcalde electo de Basolo, José Gallardo, eh, seguramente, ya tiene conocimiento, lo debe de tener a Chaleco, eh, el escuín que ese, no es un pendejo, eh, de pendejo, no tiene un pedo, el escuín que ese, ya debe de tener conocimiento, de que está esa situación, y seguramente, ya lo habló, con la alcaldesa, alerta de Téjamo, pero no se cambia, y seguramente, son del mismo, de la misma línea política, ahorita, seguramente, ya hicieron por allí, eh, pacto, algún convenio, y, y se va a seguir tirando la basura, de Abasol, en Téjamo, pues, son nuestros hermanos, además, no es cosa de, de que sea una responsabilidad, eh, neta, así, de, 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 no responsabilidad, sino, eh, una, ¿cómo le llamaríamos? De que el gobierno municipal de Abasolo, eh, sea inculpable de la generación de basura, ¿no? es la ciudadanía, y las y los de Péjamo, siempre hemos sido solidarios con la gente de Abasolo, yo les soy sincero, si yo fuera el presidente municipal de, de, de Péjamo, y, el gobierno de Abasolo, me dijera, da mi chance, tírala, hombre, échala, ¿cuánto? Nada, hombre, aguanta, hay algo que va a decir, mira, la hermandad entre, entre, pero bueno, todos, todos tienen que, que generar un beneficio, para, cuando a mi, cuando a mi se le ocurra llevar mis perros a Abasolo, pues también, que le diga, tú, trae los hombres, los perros, ah, no creo, bueno, los perros, pero miren, aquí, a mi, mi apuración no es la basura, mi apuración son los 3 millones, que es lo que se sabe, tenemos mensajitos, vamos a darle seguimiento, por aquí dice, la señora, Juanis Hernández, muy buenas noches, ¿verde? ¿no se me va a ver? No, vale, también dice, Nancy Rodríguez, buenas noches, bendiciones, saludos desde California, la futura presidenta tiene un gran reto, que es el problema de recolección, el cual ha sido el talón de aquí desde muchas administraciones, no es un problema nuevo, veremos cómo puede afrontar el problema, ella, de parte de Eduardo López, la señora Flores, la señora Flores, la señora Flores, la señora Flores Romero, también nos saluda, y dice, yo no estoy de acuerdo, que vengan a tirar, a Péjamo, la basura de Abasolo, por aquí en Silicon, también nos está viendo, señora Flores, pues por eso Luis Raúl dice, que oñiquidaron los 2 millones de pesos, lo que sí es cierto, es que dentro de este trabajo, esta investigación de campo, que ustedes pueden ver, también recurrimos a los pepenadores, preguntamos a los pepenadores, ¿qué está pasando? ¿por qué no está pasando el camión recolector? Recoge la basura, ellos ¿qué la van a hacer? ¿cómo que qué la van a hacer? Pues es que no hay dónde tirarla, y entonces el relleno sanitario, no es que, pues ya se venó, no es que, es que no se puede ingresar, porque el camino está súper mal, bueno, ¿dónde está el encargado? No, pues, el ingenio no está ahí, a ver, ¿cómo que el ingenio? Sí, obras públicas, está a cargo, del relleno sanitario, y entonces servicios básicos, ¿qué onda? ¿o qué muchachos? Es que nada más se encargan de la rueda, quien se encarga del relleno sanitario, en servicios, perdón, obras públicas, a quien le, a quien le, mientras ellos hacen su teje maneje, ¿quién se chinga? La ciudadanía, guárdese su basura, mire, si usted no puede sacarla, o la puede sacar, pero no se la pueden llevar, pues guárdesela en la recámara, guárdesela en la sala, pero guárdese su basura, porque el municipio, ahorita trae un pinche desmadre, y cuéntale la novedad, ¿de qué vamos a hacer otra iguena, vamos a llevar a la presidencia municipal, pues en la casa del pueblo, nos vamos a llevar, hay que contarle, la que nos otaron, que posiblemente basura no va a haber de hoy, hasta el domingo, hasta el domingo, ¿por qué? Pues por lo mismo, bueno, pero un mazapato, no, 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 es que yo ya tengo otro daño también, que me vinieron por ahí, uno de los chicos recolectores, ya no de los peprenadores, ahora un recolector, que ya pudieron ingresar al nuevo, perdón, el nuevo es el que estaba de imprevisto, que ya pudieron ingresar al relleno sanitario, los camiones, y pues, que ya nada más solicitar a la ciudadanía, que por favor, los domingos no saquen la basura, a excepción del centro, porque los domingos no pasan el camino, el recolector. Pero, a ver, ahorita tú que recorraste toda la zona centro, yo vi que en tu transmisión, se veía un chico de basura. Claro, había muchísima basura, incluso yo confundí unas basuras con rocas. Entonces, eso también está afectando a que se tapen las coladeras. Claro, es que mira, había montones de basura, en las esquinas, afuera de las puertas, y todas las que estaban afuera del mercado, llegó el tremendo aguacero, pues la carrascó por así. Porque mira, un tema importante, que hay que decirle a la ciudadanía, y que es parte de la administración, es que también nos hacían el cuestionamiento, que realmente una plantilla fuerte, también de la basura no hay, pero si se recibieron 3 millones de pesos, como se está especulando, entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo con él? ¿Por qué no se reinvirtió en comprar una u otra unidad? ¿En brindarles mejor? ¿O reparar las canchas que tienen ahí? Aparte, en temas de programas anteriores, aquí el licenciado tocaba el tema de cuánto es lo que gana un recolector de basura, que es mínimo, es mínimo, y los podemos ver que nos dan el equipo adecuado, para hacer la recolección de los desechos, la gente como ciudadanos, no tenemos la cultura de reciclaje, de separar nuestra basura de manera adecuada, y quien se lleva todo el desmadre, aquí lo vamos a poder ver, mezclado de todo con todo, aquí se ve donde el camión descarga la basura, ahí está en la calle, y se ve, en el camino no es bien, miren nada más, está mezclado de todo, de todo ocho por ocho, yo tenía entendido que el camión reconectó, o sea, comprime, compacta, compacta, pero pues ahí no se ve compactado, pero es que mira, a mí lo que me, a mí me da mucho como precaución y temor la basura, porque un amigo una vez cayó en un apartado donde había basura, pero el tema es que la basura se va concentrando, y se va haciendo como una especie de chapopote que es tóxico, y suelta gases, entonces el amigo se cayó, y ya casi se andaba matando por la intoxicación de los gases, entonces, vemos ahí pasa el tiradero, ahorita como que ya está lloviendo, pero ahora que empiecen los calores, y que el calor empiece a generar moscas, fluidos, gases, y todo esto, y en un camino. A ver, son tres temas importantes, en cuanto al manejo de la basura, uno, ¿dónde quedaron esos tres millones de pesos? ¿Tres millones? ¿Qué hacen? ¿Qué tienes tú de conocimiento, Luis Raúl, que se pagó del municipio de Basolo, al municipio de Péjalo? Es lo que mencionan. Otro tema, ¿Por qué Obras Públicas está a cargo del relleno sanitario? Y el otro tema, ¿a quién chingado se le ocurrió? Ir a abrir un relleno sanitario provisional, en medio de instituciones educativas. Los muchachitos de Conalé, perdón, de Césité, tuvimos la oportunidad, de platicar con algunos de ellos, y cuentan que el bobosito ya está insoportable. A 300 metros está este pozo sanitario, bueno, entre comillas sanitario, a 300 metros, de la Universidad de Sávez, y a 300 metros, de Emplanté, Césité, dice por aquí Eduardo López, tengo entendido que el tema de las lluvias, a ver, tengo entendido por el tema de las lluvias, el basurero se volvió inaceptible, por eso está dificultando el problema de la recolección. Ok, perfecto, pero si Obras Públicas está a cargo, y los tres millones, y los caminos, o sea, si Obras Públicas está a cargo, ¿por qué no le dio un emparejado? Es que fíjate, debieron haber previsto todo esto. Es que es el tema principal esto, que ahorita como, no son los niños, y manejan dependencias, que son a 300 puntos responsables, de saber que se viene temporada de lluvias, preparar el terreno para, ¿qué pasa con los drenajes? Pues a ver que se pueden tapar. Y con los caminos, ¿qué nos pasa ahorita con lo de acá, que se andaban inundando? A preparar el camino para saber que si vienen lluvias, se sabe claramente que va a haber lluvias fuertes, ahorita en el meteorológico sale que en estos días pueden venir tormentas, en estos días que están por venir. Entonces, ¿qué pasa con los climas? Cada vez va a ser más y más y más los cambios climáticos tan agresivos, y si no estamos preparados para, ¿cómo se llama? Para tener las cosas adecuadas para un tipo de contingencias como estas, pues, no es justificación que el camino no estaba. No. No es justificación que el camino, es que el basurero esté lleno, porque como menciona Camarillo, no debió haberse llenado otra cosa. Dice por aquí la señora, ver, está cabrón, que guardemos la basura y el relleno sanitario deben arreglar el camino. Una cosa sí es bien importante, a lo mejor no nos vamos a guardar nuestra basura ni la vamos a llevar al Palacio Municipal, pero lo que sí podemos hacer es generar menos basura. ya que las autoridades competentes pues son bien incompetentes. Se habla inclusive de la participación de una dama, entonces, una funcionalidad por ahí. ¿Será la secretaria de honor? Honorable también. No, secretarios en decisión. Pues, aquí el tema es que personas que ahorita están en cargos claves en esta administración, para la otra van a ser regidores y todo el puente se los van a aventar a ellos. Entonces, ¿entre quién está el merequete? ¿Obras públicas? Se habla de la secretaría, Secretaría de la Administración. Secretaría del Ayuntamiento. Y quienes toman todas las decisiones importantes, porque... Los que echan la firma. Pues, aquí, aquí para que cambien de servicios básicos a obras públicas, ¿quién tuvo que meterla en el IGL? Y le dieron su reyuntamiento. Y el Ayuntamiento va a ser regidor en la próxima, o sea que, este, los regidores próximos les van a dar cuentas a los que van a estar de regidores por parte del PAN. Entonces, ahí van, ahora se van a ver decapitadores. Y van a estar chiquichiqui. Ahí van a ver decapitadores. Jorge, pues, ahora sí que, ¿en qué situación tan difícil van a estar los regidores y regidoras de acción nacional? El próximo gobierno se los van a tragar, los que se... Pues, de ser cierto, esos 3 millones de pesos tienen que estar reflejados en la cuenta de ingresos y en la cuenta de ingresos, en que, si es cierto, tienen que estar reflejados en la cuenta de ingresos e ingresos de Abasoro, ¿no? Así es, así es. Y, y bueno, ahora sí que exhortarle a la alcaldesa que está por tomar posesión ya dentro de pocos meses, que brinde ese acompañamiento en cuanto a la protección a estos jóvenes recolectores de basura, ¿no? También tienen familia, tienen necesidad, y por ejemplo, se las notifican. Tú al principio hablabas de que si quieres tronar a alguien lo vas a poner en servicios básicos y en el grado total, porque son las 12... Eso es lo que se ha ido porque se ha ido manejando hasta ahorita, Bueno, estamos viendo con servicios básicos. Yo recuerdo cuando la administración del licenciado que acogó un maldito escondido, se le dio un énfasis a servicios básicos municipales que estuvo funcionando a occidente. Yo recuerdo que en el servicio de limpia estaba como titular el licenciado Manolo Navarra y hizo un trabajo estupendísimo, estupendísimo. No tuvimos el problema que se vino por evento en el primer periodo del doctor Juan José que se empezaron a acumular pero montañas, montañas de basura en varios puntos de los baños de la ciudad. Yo recuerdo por evento asistimos por allí por la calle Margen del Río donde era un molalada y era un mini basurero que si no mal recuerdo estaba de que ve de servicios básicos el señor Alejandro logró el brazo y estuvimos por allí con él estuvo el doctor se sostuvo una reunión con los vecinos se les prometió ahora sí ponerle remedio a aquello que se acabara aquel nivel que había mucha basura era un mini basurero y se lo acuerda. Pero esto esto fue ahora sí consecuencia también de parte de la polaridad que no se dejaba a la planta de los plantas y en resumidas cuentas para pasar a otro tema ¿dónde están los 3 mil pesos? ¿dónde están los 3 millones de pesos? ¿a quién o quién fue el clamante cerebro que se le ocurrió ir a tirar la basura? ¿a este sitio que no es el que no es el asfativo? ¿y el otro tema por qué ahora publicarse el que no pero es que ojalá no se escuche la próxima alcaldesa porque supuestamente el contrato termina cuando un día después de que un día antes de que entre nuestra alcaldesa pero es una problemática con la desde el día uno ya va a enfrentar de que ya no tenemos basurero adecuado para poner tanta basura ¿con qué se va a enfrentar el primer día aparte de todas las deudas que nos dicen que va a estar dejando yo no me chupo el dedo ni me como los motos ni me da un manidero el relleno sanitario que está en Palo Alto de abajo está funcional para más años todavía pero entonces ¿qué está pasando? y recibiendo la basura ¿qué hay de trasfondo? y recibiendo la basura que viene de Abasolo y hasta recibiendo la que tuviera sugerido la de Pueblo Nuevo y hasta la de Guanima y hasta la de la Piedad y Chacar entonces ¿cuál está el trasfondo? ¿el por qué impedir el acceso? que porque el camino está mal que porque el relleno ya se llenó ¿cuál es el trasfondo? tiene que haber un trasfondo en el tema del camino Chihuahua a ver si se han asfaltado un montón de calles ¿tampoco no se puede asfaltar ese chiche cabrillo? pues aquí hay dos mensajes le dice doña Berta yo no estoy de acuerdo que vengan a tirar a Péjamo la basura de Abasolo ¿dónde la van a tirar doña Berta? son ciudadanos también y dice y está cabrón que guardamos la basura y el relleno sanitario deben de arreglar el camino y Eduardo López dice ay ahora nos tiro creo que tengo atendido que por el tema de las lluvias el basurero se volvió inaccesible porque se está dificultando el problema de la recolección y Pedro ya te contesta para lo alto de abajo llega mucha pestilencia de la basura habían de mirar eso bueno hasta donde yo tengo entendido y lo entendimos así cuando se inauguró ese relleno sanitario se hablaba de que se iba a comprimir la basura para editar malos olores se iban a tomar también y se estuvieron manejando no entiendo entonces porque le han estado dando un mal manejo no es el manejo adecuado que debería de tener el relleno sanitario y nos manda saludos Félix Chávez mi amigo nos gustaría escuchar la opinión de Félix en este tema sabemos que es un joven pues con mucha capacidad yo lo he dicho tarde o temprano lo voy a ver por ahí en mi cargo de decir por favor primeramente si no pues si no yo no le veo mayor problema a esto de la la ciudad yo nada más quiero saber querer es poder querer es poder así de sencillo cosa si no entonces para qué servimos por ahí les acabo de compartir el número telefónico por si alguien quiere unirse con nosotros al programa a través de una videollamada por whatsapp completamente en vivo ahí está el teléfono pueden marcar y nos echamos una plática el form está abierto y pueden dar su opinión y pasamos a otro tema de suave ahí lo que tú sacaste en la prepa que robaron a dos adolescentes claro fue un mensaje fue un reporte un reporte ciudadano en donde me hicieron de conocimiento que dos jovencitos de la prepa oficial fueron asaltados a punta de pistola los chavos se miraban aparentemente en estado como de nervantes y bueno pues sí les culparon el celular o sea sí realmente sí mermaron a los jovencitos pero el tema aquí es que se regresaron a la prepa oficial y solamente les hicieron pues ya la policía pues ya la policía te contestó por ahí y exhiben una serie de tomas de la cámara de infilancia dicen que no es bueno aquí está el reporte y les voy a decir incluso cómo me dicen que iba a vestir los maleantes es que es que a mí se me movía eso porque ahí si nosotros sí tenemos podemos opinar porque si recordarán no se acuerdan que fuimos a la prepa con el director y con el doctor Juan José que el doctor se había comprometido a poner lámparas y que se iba a intensificar la vigilancia y yo decía bueno que en la escuela no puede poner una cámara que cueste 800 pesos de seguridad con wifi y hasta ni siquiera gastan en luz que sean solares para monitorear todo el trayecto de la esquina hasta donde está la carretera porque ahí siempre salen que roban y que hay marihuanos y que eso y que lo otro pero supuestamente para lo que habíamos quedado en esa reunión con las autoridades de la escuela y con las autoridades municipales es que ya se había resuelto por eso me llamaba la atención ese miren eso fue la idea que se abría la guapa y la esquina el sujeto iba vestido de pantalón de mezquilla camisa marca larga negra abajo también se había una playera gris encima iba tapado de la cara con un pañuelo y iba a bordo de una motoneta itálica color amarillo me dicen por aquí les voy a leer el reporte tal cual bueno estar con una idea que si pudieras publicar que aproximadamente a las 12.30 asaltaron a dos jóvenes de la prepa ahí en la esquina la persona traía un arma de fuego y se encontraba como drogado a los muchachos les quitó dinero y un smartwatch se regresaron a la prepa para informar y solo les dijeron que llamaran a la policía solo se levantó el reporte y no se hizo nada ya van varias ocasiones que sucede algo similar y siempre es lo mismo no se hace algo por parte de las autoridades tanto de la institución porque ya no fue en los terrenos de la escuela así como de las autoridades municipales que ponen una patrulla dando rondines solamente dos, tres días y ya no se les vuelve a ver incluso aquí me dicen de quien era hermano uno de los jóvenes yo quiero comentarles de todos los reportes ciudadanos amigas, amigos hacemos captura de pantalla y tomamos el dato de quien nos remite el reporte y antes de publicarlo checamos checamos por ahí la identidad de la persona quien nos remite el reporte está perfectamente publicada es una señora no, y lo manejamos en manera anónima por cualquier casal en contra de ellos pero tenemos el respaldo comprometido a checar con esta señora y pues ahora sí ver dónde está la realidad de las cosas si en lo que reporta la señora o en las imágenes que está sacando por ahí el gobierno municipal de Peña o diciendo que le hicieron bueno, pues ¿qué les cuesta? den rondines y ya de verdad que luego a veces hay maestros bien inconscientes ahí en la ropa oficial que los dejan salir bien noche no me la estoy inventando yo ni me la estoy calando pero a veces he tenido los reportes por padres de familia que dejan salir a los chamacos a las 10 de la noche aguas aguas no, 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 no está pagado pero en esa zona ¿en qué hay? pero ojalá que sí estén bien monitoreados aparte porque también la policía realmente no tenemos ni siquiera la capacidad de abarcar todo lo que es Péngamo menos que una patria que estuviera vigilando aunque sea necesaria este o sea como quien dice enfoca toda la hora la institución y los mismos alumnos tienen que hacer un mecanismo porque si se atienen a la policía pues no hay ni siquiera las condiciones no y ahora los cubren los truen de paramédicos no fíjate que el otro día por estar en el chisme no terminaste el tema de contestar a mis admiradores a mis admiradores a mis hijos me desvirtuaron se me fue el proyecto bien pues esto pasó aquí en la comunidad de Montevideo una camioneta atropella a una pareja que iba en motos la femina la femina que viajaba en la motocicleta acompañada de su marido pues cae y queda queda con traumatismo cráneo cráneo encefático se estuvo esperando alrededor de una hora la llegada de Cruz Roja mexicana nunca se presentó ¿quiénes le salieron a todos? los elementos de la policía municipal que son elementos que están capacitados para brindar primeros auxilios por cierto el martes si no mal recuerdo tuvieron su ceremonia de graduación varios elementos de la policía municipal ahora son también técnicos en primeros auxilios y eso pues debe de llenar de orgullo a esta corporación y a nosotros como ciudadanos nos deben denar de satisfacción pero sobre todo de confianza en que si sufrimos un accidente ya lo sabemos los primeros respondientes son los policías municipales y protección sin filtro municipal y que hayan recibido este curso de capacitación pues que bueno yo siempre lo he dicho yo tengo el temor tengo miedo amigos amigos de un día un accidente que da a un costado de la carretera vivo consciente y que llegan mira nomás que es esto y que me lo dice casi aquí por otro se pueden presentar situaciones como esas yo recuerdo una época negra mucho muy negra aquí en Pécano en el tema de después de auxilio en que llegaban y lo primero que hacían el masculino al que estaba tirado le sacaban cartera lo que podían y lo que etc etc pero también como terminaron pero usted se acuerda de que tengo un accidente pero no se acuerda de que llegue en su noche oigan bueno hace ratito comentábamos del tema de los chicos yo también tengo por ahí un tema en relación a no sé cómo mencionarlos y dar el nombre bueno juventudes gente el día de ayer fue el evento del premio estatal de la juventud y como es costumbre mandan autobuses a recoger a los chicos de los diferentes municipios para llevarlos en este caso ayer fue a Quilá tocó el caso de que recogieron a niños de Valle un solo autobús niños de Péjamo y de Abastolo jovencitos 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 entre 15 17 18 años y resulta pues que ahí les va vieron la lluvia que cayó ayer tan intensa pues el autobús me abandonó a las criaturas de Abastolo por la clínica de San Ángel junto con las criaturas de Péjamo así pasaban de las 11 de la noche casi van a ser las 12 de la noche y el encargado o la encargada de todos esos jovencitos entonces quedó pues se fue a dormir ella te fue a dormir el camión siguió su camino a llevar a los de Valle pero los de Abastolo se quedaron aquí varados a esas horas en Péjamo ¿y dónde está la responsabilidad? ¿y dónde está la responsabilidad del Instituto Municipal? afortunadamente aquí está la familia Caballito tuvimos sabiendo que ellas hacían la situación tuvimos sabiendo recogernos traernos aquí a la casa de ustedes comunicarnos tenemos sus papás se comunicaron listos sus papás y aquí se los llevaron de la casa de ustedes pero ¿qué no es más seguro que por ejemplo viene el camión ok no vamos a entrar a dar solo pero ¿qué les parece chicos si los dejamos en el jardín en los portales? ahí hay siempre seguridad siempre hay un policía por ahí aparte los resguardan en los portales de la lluvia pero no a la encargada le valió madres y aquí el chofer también ¿sabe qué encargada? pues es que cumple con trasladar también el chofer es padre de familia y más bien que son pobrecitos más bien la situación que vivimos con la chinchin seguridad de la comida ¿sabe qué encargada? a mí me vale yo voy a entrar aquí a Basó a dejar estas criaturas pues bueno no llego a Basó pero dejamos a las criaturas en un lugar seguro pero los abandonaron ahí en la esquina del ascenaje en donde estaba la lluvia todo lo que da bajenlos a los portales a la encargada no sé quién haya sido la encargada pero donde tenga el nombre lo posteo porque no está bien eso que hizo y agarró y se largó uy no tan peligroso que está aquí no no mancha sean más responsables si no mejor van a encargarnos criaturas o simple y sencillamente tumben a esos ineptos o ineptas que no plan yo no voy a permitir hacerlo ¿cómo van a abandonar a las criaturas así? afortunadamente como dice Camarillo pues ahí estábamos nosotros por X o por Y agarramos a la bolita de jóvenes nos trasladamos aquí al domicilio particular del Camarillo y ya esperamos a que vinieran sus papás así es otro tema ahí se los encargo Instituto Municipal de la Raya pues ayer nos llegó el boletín de que pues ayer la estrella y en algunas otras comunidades pues lo que pasó ayer también aquí en Péngamo de las inundaciones de la estrella se volvió a inundar eso ya ya no me da el cobre está súper inundado que son reportes y reportes y reportes al Comité de Agua Santa Teresa de Moraes para aquel rumbo también está este no se dan abasto no se dan abasto con el Comité de Agua Total no eso ahí es lo que pasa que es lo que sucede que no dragan no dragan los canales ni los arroyos cuando deberían de la casa no se limpian luego aquí pues se viene el agua y sacan el cuento ¿otro tema que traemos? eh ay sé que es otro a ver ustedes que saben ¿qué sabe qué? me estaban a mí comentando que que en ciertos lugares ya no están llegando los los recibos del lago para cobrarse pero que los están cobrando otras personas pues es que corrieron a todos ay no sabías hicieron un despedidero ahí en el Comité de Agua Total yo no sabía no sabía pues en qué en qué fecha no vive estamos de vecinos pero pues es que un día a lo mejor se me ha ido a la guiana chingadas y todo lo que vale no pues hicieron un buen despedidero ahí en el Comité de Agua Total mira yo quedé tan masqueado tan masqueado de esta administración que hasta me da repugnancia parando en cualquier dependencia y en muchas de ellas tengo buenos y excelentes amigos sé que han trabajado bien pero hay otras que hay hay hasta escalón pues ya están menos días menos días que dicen que les gusta que les quieran menos días menos días menos días ¿cómo están ustedes? a mí me duele mucho porque recuerdo recuerdo lo que sucedió en mi querido el linda va solo en la administración del señor adelante allá de Moraes y parece como si se estuviera repitiendo la misma historia exactamente lo mismo que le pasó al teloncito de haber ganado está pasando aquí a la de Moraes se la dieron desde delegada ya 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 pues sí pero como apestado el pobre ni los que lo considerábamos amigo yo lo veía casi como un ídolo a donnavera muy cargando una vez en su eso y yo si lo veo mejor que voté un voto de Moraes le sacamos vueltas es el que le quedó de haber 80 mil no ese quedó de haber otra cantidad el que quedó de haber 80 mil es otro y luego hay otro que quedó de haber 30 mil y hay otro que quedó de haber como 200 no ya de esto no vivimos de esto no vivimos definitivamente es puro amor al arte porque los políticos nos quedan al deber por todas partes pero en 3 años vuelven y ahí van estos yo creo que todos andan debatados en el estatal con este Aldo Márquez que va por la libre para la candidatura luego lleva a la siniestra y defasta Juanita de la Cruz una señora que hay ay Dios mío no se ha llenado no se ha llenado de mañana Juanita de la Cruz Juana Juana de la Cruz pero quien le dice Juanita todos los barberos pero quien es esa esa señora llega con Juan Manuel Oliva Ramírez si no mal recuerdo era su secretaria particular luego estuvo en la dirección de comunicación social del gobierno del estado de Guanajuato no una toda una fichita eh y jamás ha sido una disciplina yo creo como candidata secretaria general del comité estatal del partido blanque azul hombre por eso pobres azules están perdiendo jodidos ahorita la línea la línea de la cual como que le quiso dar madriguete o ya le dio madriguete a la próxima este dejándole un comité estatal de acción nacional incondicional para él pues pues es que faltan tres años y tres años puede pasar tanta cosa que nada más lo que sí digo es que ya todos los de peco iban muy bañados y muy relamedas que casualidad hombre venga la línea pues tienen que seguir para ti o sí pero nada más que sepan que están quedando bien mal aquí para que en tres años no vayan a decir porque nos tratan así que creen que no la encontré súper Juanito Juana de la Cruz Juana de la Cruz pero ellos todos dicen Juanito no tendrás una imagen por ahí para que nuestro obra de historia la ve ahí está Juanito si buscas ahí las fotografías que ha subido el tan largo ahí está pero entonces él es línea política de que cocino y que aquí de los guanajuatenses ahora que ya va ahí bien posible dejó un estado inmenso en la violencia porque sí claro que le echó la bolita a a este al peje al peje y luego al peje se la aventó a Diego y así estaba jugando pinball es cosa sí de lo federal pero vos cuando nos echó el estado a ver búscamela aquí por favor ¿quién es esta? antes de eso me dio la juanita déjense que les enseño a juanita si me permiten voy a stalkear a la juanita ok a ver vamos a ver para que ustedes conozcan a la juanita la vas a ser la famosa que abajo aquí tienen ustedes ahí está la famosa juanita está como de mi buena ¿no? sí está chapadita la señorita señora no sé qué será ¿y por qué no la quiere? no yo no quiero a nadie ay no y a mí me la acusieron no 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 la quiera Maribel sino que esto es lo negativo que yo le veo al partido de acción nacional que siempre los mismos rostros las mismas figuras ojalá que hubiera sobresalido la señora que pudiéramos decir juanita de la cruz hizo esto juanita de la cruz distingue por esto otro distingue por aquello pero una burócrata más pero ¿quién es la gente que acompaña al don la gente de Diego la gente de Diego y como un ejemplo de quiénes son estas personalidades que decíamos en el programa anterior la ¿cómo les decimos? bueno ahorita se me viene a la media a Juanita también por ahí le siguen muchísimo la flamante Inés Záraga la chiña Magdaleno Ana Bueno la recuperada ¡ayayayay Dios mío! Edith Márquez no 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 esa es la que canta esa es la que canta González González híjole bueno pura personalidad que realmente pues pues ha dejado mucho que desear en cuanto al servicio público pues es que manejan todo tan institucional pensando como que eso es de ellos como que ellos acaparan lo que ellos quieren y no se dan cuenta que no están alineados con lo que la población está pidiendo a los políticos pues ¿qué pasa con esto? capaz que para dentro de tres años otra vez más derrotas otra vez más derrotas si gane voten ahí en el barrio por Marita y por Aldo Márquez para que voy a pedir para que adiós adiós les voy a comentar ahorita que decían de los muchachitos que dejaron ayer aquí abandonados ahí a la zona te voy a decir les voy a decir les voy a decir estimado auditorio lo que hubiera dicho un politicazo de aquellos de los años 70 eso es para que se vayan enseñando para que aprendan al cabo son de los demás morita y así eran los decadores si querían que la juventud sobresaliera los así 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 cuando no pues 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 sígane 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 con lo mismo lo bueno que ya viene la cuarta transformación al principio del Pétano y próximamente al estado de Guanajuato con estas personalidades que son los mismos rostros de siempre pero por qué bueno dicen que es el más popular el que ha cargado muchísima gente de acción nacional que es el más simpático el de la sonrisa más brillante o calesola personalmente lo conoces yo tampoco personalmente pero ahorita ahorita en estos momentos y nos va a ser la misma feta que nos hacía Diego personalmente lo conoce no y dacuense nosotros que andamos de la seca a la meca no conocemos a este sujeto personalmente ay señor es un sujeto un sujeto calificador no se creen no se creen no se creen no vamos a pasar otro hotel ya mucho mucho wiri wiri Claudia Sheinbaum recibe su constancia como que la grita como la primer mujer electa presidenta 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 de méxico amable y por allá vimos a josa bien puesta sonriente en la serpiso a quien quieren espantear a josa jami o a Claudia Sheinbaum tiene que haber una colaboración de todo cuando está haciendo un tema que les iba a preguntar ustedes que sabían en la estación está habiendo mucho ronron de varios temas uno de ellos es que están modificando las vías sigan entrar los 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 trenes los trenes este para servicio público o nada pues estaríamos al pendiente de eso ahorita por lo pronto lo importante es este abordar que Lidia acordó con con Claudia Sheinbaum que se va a reunir con este con el novio de todo México de Guadalupe con Garcus Omar García Garcus para ver los temas en materia de seguridad y les tengo una noticia no muy agradable mis amores no muy agradable según lo que se acordó en el tema de seguridad se dará continuidad a la estrategia abrazos no balazos en Guanajuato y esa estrategia ya vemos que el barrio mal es ahí y también el honor de que pueda ser de que quería modificarse la ley para que el encargado de la seguridad aquí no fuera de este estado que no fuera de Guanajuato entonces pues vamos a ver a ver a quién pueden o a ver cómo yo nomás te digo para los toros del canal los caballeros de allá me han hecho otro de los temas también es que Claudia Sheinbaum con Lidia Deniz están realizando ya junto con la federación exámenes de confianza a los elementos de seguridad entonces casi casi se puede decir que se habló más del tema seguridad ojalá ojalá las mujeres tengan más más forma de comunicarse que los hombres en la cuestión de los temas de seguridad en todos los órdenes del gobierno porque siempre hemos sabido que los de municipio andan del chongo con los del estado los del estado andan del chongo con la federación pero ahora con tanto de madre pues tienen que colaborar y cooperar no pues ya este claudia ahora si que le dejó bien en claro a Lidia que pues se va a manejar con el tema estrategia abrazos no balazos seguirá la guardia nacional el ejército haciendo solamente presencia y pues el estado será quien se encargue de los gastos en materia de seguridad y revelate revelate pues tiene que agachar la cabeza de los señores es subordinante ante la primera mujer presidenta electa que ojalá ojalá a Yosahami a la licenciada Yosahami si le brinde todo el COVID si le brinde todo el COVID porque realmente Peja no está complicada en materia de seguridad incluso todo el estado fíjense que ayer estaba platicando con una mujer policía de Guanajuato capital y me dice ella que todos los días todos los días hay homicidios en Guanajuato capital y saben ustedes cuántos me reporta la fiscalía sus boletines nada en Guanajuato capital casi no llegan incidentes de esos y más sin embargo ayer la mujer policía me dijo es que todos los días tenemos homicidios todos esos en Guanajuato capital porque la fiscalía no los soporta y Guanajuato era un un emblema de que como es una ciudad turística se trataba siempre de mantener una 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 imagen de tranquilidad pues es más que nada por eso ahora sabemos que va a tomar posesión la esposa de Navarro de Alejandro Navarro le da continuidad al pésimo trabajo que ha venido realizando Alejandro Navarro ahora va a su esposa ahora va a su esposa a tomar posesión de la de la alcaldía de Guanajuato capital entonces ¿por qué continuar con lo mismo si queremos ver cambios unos cambios que ya son imperantes amable imperantes ay Maribel pero dijeras el juez en la agua sobre mira en las mañaneras el ciudadano presidente de la república señor licenciado Andrés Manuel López Obrador nos presume que en la cuarta transformación no hay convocción que hay mucha legalidad que se actúa apegados al estado del derecho y que está sucediendo por evento que sucedió anoche con el ex panista Javier Corral es gobernador del estado de Chihuahua y hoy flamante senador electo a la próxima de Chihuahua estaba el señor en un prestado y hasta ahí llegan elementos de la policía ministerial de Chihuahua a arrestarlo a detenerlo porque hay una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado abuso de autoridad enriquecimiento ilícito etcétera 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 encargado del despacho de la ciudad de México y evita evita que no detenga argumentando que no están cumpliendo con los protocolos que nunca solicitaron la anuencia de la fiscalía de la ciudad de México para poder detener a esta persona que están inclusive cometiendo un abuso de autoridad y un exceso un exceso en sus atribuciones como autoridades que por tanto no a mano se lo llevan y se los quita de las manos lo sube a una camioneta de la fiscalía de la ciudad de México y se lo llevan a sus instalaciones protegiendo lo abrazaron lo abrazaron lo abrazaron lo abrazaron ¿sabes a qué me suena esta situación? ustedes amable auditorio saben que nosotros hemos tenido reportes de que por ejemplo en tal comunidad están los malosos en tal colonia están los malandros y de repente llega el reten o cuando hacen sus rondines y empiezan a catear homicidios y empieza el brincadero de chamacos y de malandros en las casas y que de repente abren puertas de otras casas y las mamás calan a sus dediciones y no se esconden así se me son con algo así me sonó más o menos la situación no pero fíjense recuerden ustedes recuerden muy bien el caso del estado de morelos cuando aquella jovencita que un feminicidio un feminicidio aquella jovencita que levantaron de la ciudad de México precisamente y que su cuerpo fue encontrado en el estado de morelos por las autoridades por las autoridades de la fiscalía de morelos que inclusive ellos detectaron que la jovencita no había sido asesinada los peritos indicaron que la joven pues no fue asesinada lo fue feminicidio y se siguió de oficio entonces retoma ese asunto la fiscalía de la ciudad de México en ese tiempo en manos de Ernestina Godoy y que hizo Ernestina Godoy no mandó a la guardia nacional y al ejército a detener al fiscal del estado de morelos lo lincharon y llegaron y levantaron levantaron al fiscal de morelos y se lo llevaron detenido a la ciudad de México pero por qué no dices que Ulises no era afín a los intereses de Cóctel no, no es Ulises Ulises Lara es el de la ciudad de México no me acuerdo Uriel Uriel Carmona Uriel Carmona no era afín a los intereses de Cóctel porque supuestamente lo estaban investigando por ahí con exos con ya sabe quién entonces se trataba pues de quitar de media Ulises Carmona y es es la misma historia que se presentó en que noche con este señor Corral en el caso de Ulises Carmona lejos de apapacharnos lejos de comijarnos hombre pues llévatelo y cosa curiosa no fueron los agentes de investigación criminal o la policía ministerial de la ciudad de México fue la guardia nacional y el ejército los que lo suben inclusive a una aeronave propiedad de el ejército ¿qué pasó allí? ¿por qué? ¿por qué en ese caso si se actuó así sin tener sin reunir los protocolos correspondientes cuando lo correcto era como lo dice Ulises Lara el actual fiscal encargado de despacho que si hubiera comunicado ¿sabes qué? venimos a obtener a este sabemos que estamos fuera de nuestro alcance territorial de nuestra competencia territorial y pues venimos a solicitarte que nos den la anuencia para trabajar en el territorio no llegaron y me van a resubrir se lo sacaron inclusive de su domicilio pero pues es que no tenía la dicha de ser amigo del presidio el señor quedó varios meses en presidio preso preso en el penal de la en la hasta que un amparo lo sacaron para que vean las contradicciones que hay donde quieras se juecen la base entonces tenemos mensajitos dice Araceli Martínez pero como no quieran que se inunda si los camiones de basura no pasan tengo más de un mes diciéndole el bollo que nos manda el camión y nomás no hace nada tenemos que llevar a un tiradero porque más de un mes que no baja el camión en la privada San Martín en el proyecto nuestro amigo Roberto Valerio nos saluda desde Silicon Valley señor ingeniero aquí va aquí va bien bien saludos Roberto y bueno les tanqueamos a Joshua Jami para ya concluir porque el Willy Willy está muy bueno pero ya se nos hizo tarde y ahora sus hijos no les hicieron presentes no si siempre siempre ya los extrae bueno vamos a ver por aquí por aquí ahí están hay caray no me parecen oigan no me parecen Chos Jami Molina aquí están por ahí la vemos ¿tiene con con el Juan con el Juan ¿quién es ella? no, no la ubico no la ubico tampoco pero por acá está vemos que dice ella la transformación la transformación avanza ayer tuve la oportunidad de formar parte de la historia de la histórica celebración con nuestra presidente electa Claudia Sheinbaum en quien confiamos para construir el segundo piso de la cuarta transformación agradezco a gobernadores de Corina y Morelos por el saludo y la oportunidad de intercambiar algunas palabras el contempo era era de la América esos que quieren y llaman al fútbol si era americanista el contempo piensa a ver yo no hice de fútbol pero sí creo que sí porque la alcaldesa electa ella es fantástica del fútbol mexicano pues lo bueno es que ahí está la orante pero aquí va a ser a los chicos vamos a tener nuestra próxima alcaldesa en el fútbol ahí va a ser histórico me acabo por la lucha que yo también me encanta me encanta ver los colegios si yo no estoy allá ella siempre es un traño una apoya mucho a usted ahí está ahí están las fotografías venimos a celebrar la victoria del pueblo con nuestra presidenta Claudia Shemón qué orgullo que nos representó fíjese licenciada que sí es un orgullo que sea una mujer que es un hecho histórico que por primera vez una mujer nos vaya a gobernar en este bello país ya lo demás pues ojalá que se dé que sea para bien sobre todo que sea para bien para todos y cada uno de los mexicanos que se acabe ese enfrentamiento que se ha propiciado entre mexicanos con mexicanas mexicanos contra mexicanos mexicanos contra mexicanos que resurja la unión que resurja la unión la fraternidad y el amor por nuestros hijos duele duele y duele mucho de veras yo lo decía en programas anteriores ver como el actual gobierno federal el ciudadano presidente de la república nos enfrentó a unos contra a hermanos contra hermanos a familiares inclusive destruyó destruyó muchas relaciones familiares con esa política equivocada de revanchismo de resentimiento de mentiras chaios y fifís chaios y fifís adversarios si conservadores y no sé qué más la historia la historia ya pasó ya no hay conservadores por Dios santo los conservadores en su tiempo se acabaron los liberales en su tiempo se acabaron hoy hoy estamos en un México en un México que requiere de la unión del esfuerzo del fraternalismo de todos sus hijos de todas las mexicanas y de todo para poder salir a ver y pues ahí hay muchos temas todavía por abordar pero el tiempo se nos fue y amigas amigos esto fue sobre la mesa nosotros tenemos los SACES y ustedes amigas amigos hoy van a tener la tercia de Reyes porque tuvieron la paciencia de esperarnos también les comunico el próximo martes ya estaremos transmitiendo desde nuestro otro estudio ubicado allá en Boulevard de Goyano número 136 delí de Goyano de Goyano Gracias.